Vamos, vamos, vamos. Estamos en la Pastoral Gitana de Córdoba con Pepe, con Pepe, y nos van a ofrecer una canción que es increíble, con Carmen y con... María. María. Bueno, pues para todos vosotros, tu palabra es mi luz. A ver, adelante. En mi luz, mi vida, mi libertad, mi fuerza, mi razón, mi camino, porque ya la cantaré, que ya me llevará acá contigo. Pero si me lo pido. Si me aparto de tu palabra, por ser humano, no me toca el mundo, 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 no Y si la vida Y si la vida por sus problemas me vuelvo Tu palabra me pide poquito a poco, poquito a poco Tu palabra me pide poquito a poco, poquito a poco Tu palabra me pide poquito, mi vida, mi verdad Mi fuerza, mi razón, mi camino Por ella caminaré y ella me llevará a estar contigo Tu palabra me pide poquito, mi vida, mi verdad Mi fuerza, mi razón, mi camino Por ella caminaré y ella me llevará a estar contigo Vamos a cantar ahora el salto para la misa Venga Salto 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 El cielo y la tierra está lleno de su amor El cielo y la tierra está lleno de su amor los Anamnestros los del universo me invitan que vienes en el nombre del Señor los Anamnestros 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 el Señor el cielo de la tierra está lleno de su amor el cielo de la tierra está lleno de su amor el cielo de la tierra está lleno de su amor y el cielo de la tierra está lleno de su amor amor como las alas al viento yo le ofrezco a Dios mi corazón a ese Dios que es mi padre y me llena de su amor ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor al caminar ayúdame, ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame, ayúdame porque creo en ti Señor pues dime, dime de Dios fuera de ti no vivo que tengo esperanza y me encuentro con Dios ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor al caminar ayúdame, ayúdame, ayúdame Señor al caminar ayúdame, 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 ayúdame lucha, 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 lleven la batalla de Dios lucha, 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 no crea que me sempurra el perdón Lucha, 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 mi hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 yo creo que siempre me perdió Ayúdame, 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 señora, caminar Ayúdame, 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 señora, caminar Lucha, 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 mi hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 yo creo que siempre me perdió Lucha, 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 mi hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 yo creo que siempre me perdió Ayúdame, 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 señora, caminar